El RAP como ejemplificación de la posibilidad de un arte crítico desde el marco de las industrias culturales. Desde el análisis estético y cultural de la teoría crítica, es imposible el surgimiento de un arte genuino dentro del marco de las industrias culturales. En otras palabras, la administración cultural del capitalismo impide la generación de expresiones artísticas autónomas y críticas. Adorno y Jorge Heiber, en su reconocido ensayo sobre las industrias culturales, plantean cómo en la etapa del capitalismo avanzado, ésta administra la producción y la distribución de los productos culturales, convirtiéndolos en instrumentos para la homogenización de la subjetividad de los individuos, el control de sus hábitos de consumo y la colonización de su tiempo libre, permitiendo así la reproducción del sistema económico, ya que sus productos culturales inmunizan del descontento social y en calidad de diversión, aminoran el dolor de la explotación de la fuerza de trabajo. El arte como entretenimiento, que circula por los medios de comunicación masiva, la radio, el cine, la televisión, estandarizan los gustos mientras creen una falsa sensación de libertad. Tal es el caso de la música popular, la música de los medios de comunicación masiva, de la cual Adorno es uno de los principales críticos, que ni el jazz, siendo un símbolo de liberación y identidad negra, se escapó a su filado pensamiento. Para Adorno, el jazz era una música técnicamente pobre, producto de las industrias culturales. Desacreditaba su presunción de ser un arte auténtico o una revolución industrial, al igual que su abanderamiento de una lucha social de igualdad racial. Para él, eran molestas secuencias de ritmos monótonos que representaban el ritmo de la fábrica, al mismo tiempo que expresaba necesidades primitivas y arcaicas de la música de esclavos con características masoquistas. Pensaba que el origen del jazz carecía de dignidad, pues derivaba de un regocijo por el sufrimiento de la esclavitud, de los cantos de trabajo, los sembradíos de algodones y de las aspiraciones de libertad castradas. Por lo que antes que ser un arte liberador, el jazz adecuaba la subjetividad de los escuchas a las condiciones de dominio y explotación. Dicho de otra manera, para Donald jazz promovía una falsa libertad. Su aparenta anarquía era más bien condicionamiento. Ahora bien, en este tenor, ¿qué se puede decir décadas más tarde sobre el rap? Expresión musical del hip hop surgida a mediados de los 70 en el albor de las luchas afroamericanas por los derechos civiles, las organizaciones políticas del black power y las denuncias a la segregación y racismo en contra de las comunidades afroamericanas y latinas. Cabría la posibilidad de ser el rap una manifestación auténtica de arte crítico, genuinamente subversivo, este género poético musical que se encuentra fuertemente influenciado por la música afroamericana, el gospel, jazz, blues, soul, funk y afrocaribeña, el reggae y el dub. El rap, ese mismo género musical que se ha caracterizado por su discurso contestatario y directo frente al poder y en contra de las condiciones de explotación y racismo, ¿podría ser un arte crítico? El análisis de las industrias culturales de la escuela de Frankfurt y la crítica que realiza Adorno al jazz, bien podrían también recaer al rap, dejando su mensaje contestatario estéril e enojo, su protesta reducida a una simulación y a una actitud desafiante de las normas sociales como una pantomima, porque desde su concepción estética, en el arte no sólo importa lo que se dice, sino el cómo y con qué se dice, esto es, desde qué nivel de la percepción estética y con qué materiales se produce, bajo el supuesto de la relación existente entre la estética y la política. Sin embargo, también podría decirse lo contrario, desde un paradigma estético de la apropiación cultural y la resistencia simbólica de los grupos minoritarios en la creación artística frente a los poderes hegemónicos. El planteamiento anterior es problemático, ya que es asociado al rap con la música del mainstream, aunque su producción cultural es compleja y llena de tensiones discursivas. Según la revista Forbes, especialista en el espectáculo financiero y la farándula empresarial, arguye que de los 17.300 millones de dólares que en el 2017 generó la industria musical, 10.000 millones de dólares provinieron de la música urbana, en la que el género musical, el rap y sus diversificaciones, reggaetón, trap, es quien lideraba ese récord de ganancias. Nadie podría imaginar en los años 70 que una música surgida en las calles más deplorables de Nueva York, en el sur del Bronx, permitirá que aquellos jóvenes artistas afroamericanos y latinos incultos, desescolarizados y en condiciones de marginalidad, su acceso a las clases más pudientes americanas. Menos se podría pensar que Ford les dedicaría una lista entre sus repertorios de los hombres más ricos, por ejemplo, el actual top 5 de los raperos más acaudalados, que en el 2018 se compone de este modo. Drake, quien por la presentación, por cada presentación en su tour por Europa, se embolsaba un millón de dólares, cuenta con un capital de 90 millones de dólares. Eminem, uno de los raperos más influyentes del mundo por su película 8 millas, en la que se narra la discriminación que sufre un rapero blanco en las comunidades negras y cómo por medio de batallas de freestyle buscaba generarse el reconocimiento para poder grabar su material discográfico, 100 millones de dólares. Dr. Dre, ex miembro del célebre grupo de rap de Compton, California, Negros con Altitud, quienes establecieron el insigne grito Fuck the Police en contra del racismo y abuso policial y del Estado, que asoraba a las comunidades negras y latinas, además de ser productor de otros célebres raperos como Tupac Sakur, hijo de integrantes de los Panteras Negras y Eminem, 770 millones de dólares. Didi, un billonario rapero que lleva 7 años sin producir alguna canción, pero su fortuna amazada fue por la inversión de su capital que generó como rapero en la industria de la moda y bebidas alcohólicas, 825 millones de dólares. Y Jay-Z, esposo de otra famosa cantante llamada Beyoncé, a quienes le permitieron grabar un video musical en el Lou de París, asumiendose ellos mismos como una obra de arte, teniendo a sus espaldas de escenografía la Yoconda de Da Vinci, las esculturas de la Venus del Milo, la victoria de Samotracia, los cuadros históricos de Jacques, Luis, David, entre otras consideradas obras patrimonio de la humanidad, mientras ellos decían, no lo puedo creer que lo hayamos logrado, págame en equidad, dame mi cheque y ponle respeto, 900 millones de dólares. Este último caso es interesante, pues la canción titulada Apeci, ponerse como loco, puede desatar diferentes interpretaciones. Por un lado, unos podrían argumentar que es una aberración en contra del mismo arte, un ejemplo de la frivolidad con la que las industrias culturales equiparan las obras de arte con la banalidad de las mercancías. Pero desde otra perspectiva, puede verse como una extrovertida reivindicación de la identidad negra y sus procesos de liberación. Como un par de negros que en los años 70 se les impedía el asiento y el acceso a ciertos lugares por su origen étnico, ahora se autodenominen como una excéntrica y exuberante jactancia, como una valiosísima obra de arte en sí mismos y les cedan el paso a grabar uno de los museos más importantes del mundo en un horario especial. Desde el primer punto de vista se podrá citar a Marcuse cuando dice, si el trabajador y su jefe se divierten con el mismo programa de televisión y visita los mismos lugares de recreo, si las mecanógrafas visten tan elegante como las hijas de su jefe, si el negro tiene un cádila, si todos leen el mismo periódico, esta simulación indica no la desaparición de las clases, sino la medida en que las necesidades y satisfactores que sirven para la preservación del sistema establecido son compartidas por la población subyacente. En este sentido, su igualdad y acceso a la clase alta de estos raperos se les facilitó a través de la estandarización de las necesidades del sistema de producción capitalista y no por una lucha social. Pero desde otro punto de vista, siguiendo a David Foster Wallace en su libro Ilustres Raperos, el rap explicado para blancos, se puede entender como una sátira a los valores de la sociedad capitalista, la erupción de códigos culturales provenientes de condiciones de marginalidad en los espacios de la alta cultura, pues lo que ha caracterizado al rap es el constante desafío a los códigos culturales con los que juega, trastoca, violenta, transforma para construir sus materiales estéticos con los que crea su arte. Desde esta visión, los materiales estéticos del rap provienen de procesos sociogenéticos de apropiación cultural e identidad periférica, especialmente afrolatino. Al respecto de ello, Nicolás Amoruso, a partir de los mismos postulados estéticos de adorno, debate su postura sobre el jazz negando que es una música caliena y adecua la subjetividad hacia la explotación capitalista. Esto lo hace planteando la influencia estética de las raíces sociostóricas y culturales que originaron el movimiento del jazz, la posición política de disidencia de sus intérpretes autores y el desarrollo del free jazz que no fue estudiado a profundidad por Adorno, una ejecución del jazz la cual tiene raíces en la poesía oral de los Grion y técnicamente posibilitaba la autonomía de la interpretación. Así mismo, nos dice Arlene B. Ticker que el rap es una práctica cultural de espacios fronterizos de expresión simbólica y construcción de valores que integran el África, las Américas y el Caribe, con sus determinadas manifestaciones de canto, danza, drama, oración, gesticulación y vestimenta. Un entramado simbólico aunado a que el rap contiene una manera en que las comunidades negras a través de la música construyen su identidad y su cultura política y sus prácticas estéticas. Desde los orígenes del rap, la apropiación del espacio público es fundamental. Con los Sound System y los Blocks de Paris, las fiestas barriales significaban una contrapartida al racismo que los jóvenes negros tenían en ese entonces. Estas fiestas, donde a diferencia de los clubes y discos para blancos, ellos se podían plantear y reapropiar del espacio. Creaban redes sociales para la afirmación y reconstrucción de su identidad. Resistencia cultural, al mismo tiempo que se convierten en prácticas culturales para la reterritorialización del entorno local, ayudando a los procesos de pacificación entre pandillas, desplazando la violencia física al plano de la competencia artística, misma competencia que desató la evolución y perfeccionamiento de las técnicas implementadas en el arte del hip hop. El rap permitió la representación musical de los problemas cotidianos de las comunidades afroamericanas y latinas. Fungió en un principio como un instrumento de afirmación cultural e identidad colectiva, convirtiéndose en un instrumento discursivo y narrativo con los que los jóvenes reflexionaban su experiencia de marginalidad. Así los raperos se convertían en relatores de un mundo invisibilizado por quienes están en el poder. Mientras para Adorno, el arte auténtico es aquel que está liberado de mediaciones ideológicas, el rap contenía una carga simbólica de representaciones imaginarios religiosos y sociales de la cultura afrocaribeña y la cultura popular estadounidense. Sin embargo, esto no impedía la creación autónoma, pues se convertían en materiales simbólicos de resistencia a la cultura hegemónica. Si bien el arte genuino es crítico, es en el sentido en que no armoniza con la realidad de la cual toma sus materiales, aquel que aun cuando contiene en sí mismo parte de la realidad, se transforma en una alteridad de la misma. En este sentido, Adorno nos dice que el arte leñado es reconciliador, parodia de la vida cotidiana, la afirmación de la realidad que da consuelo, fomenta y justifica lo existente. Por lo que se podría pensar que el rap, en su narrativa de la vida cotidiana a través de un lenguaje directo y literal, afirma una realidad social, y sí, pero no lo hace de una manera armónica, sino irruptora del aparente orden y bienestar. La afirmación de la realidad, en su caso, es una trágica afirmación. No se conforma con ella, sino se contrapone. Ante la invisibilización de la realidad marginal de las comunidades afroamericanas y latinas, el rap aparece como una práctica musical y lingüística de rebeldía, de visualización de marginalidad y sus condiciones. Es cierto, el rap que promueven los raperos de la mencionada lista, enaltecen el hedonismo mercantil, el consumo, la individualidad, la violencia, el machismo, pues a finales de los 80 la industria cultural se apropió del rap ante su rápida expansión por las comunidades marginales estadounidenses, y si bien la industria cultural desvinculó sus productos culturales de sus raíces históricas y sociales y los despolitizó, empleando estereotipos étnicos como estrategia para la expansión de su mercado, también influyó en un mayor flujo simbólico entre distintas comunidades insertas en una red cultural transnacional, constituida por un sistema de intercambios mutuos de idas y vueltas de carácter simbólico entre centros metropolitanos y periferias. Las industrias culturales son globales en el sentido de ser hegemónicas, si bien funcionan como agentes de contención política por medio de sus productos culturales para el entretenimiento y la armonización de las diferencias sociales ideológicas por su oferta, también por los planteamientos de los nuevos estudios culturales de carácter simbólico, el consumo de esos bienes culturales, como cualquier otro producto de mercado, siempre tienen un significado local y contextual, por lo que las industrias culturales son hegemónicas en cuanto a la distribución y difusión de los productos, más no en la apropiación simbólica de éste, es decir, subjetivamente no lo son, pues en un mismo producto cultural tiene una diferente apropiación según el campo de significación histórica de recepción de aquellos que lo consuman, dicho de otro modo, la distribución es global pero la apropiación es localizada. Lo anterior sucede por el hecho de que la relación entre lo global y lo local se da de manera transversal, lo cual imposibilita la tendencia homogenizadora totalizante que le atribuía la escuela de Frankfurt. En suma, lo que las industrias culturales fomentan es el condicionamiento de modos de vida de acuerdos a las necesidades del sistema de producción capitalista, sin embargo los valores simbólicos de los productos culturales siempre son resignificados por la apropiación local de las culturas particulares y periféricas, lo cual ha configurado nuevas manifestaciones artísticas de carácter crítico. Aún cuando el rap fue esterilizado de su discurso contestatario, su código cultural periférico se mantuvo como estrategia de mercado, lo cual esto posibilitó su expansión a partir de una manera mundial, pues la globalización del capitalismo también expandió las condiciones urbanas de marginalidad, que es el entorno y código cultural en donde se manifiesta el hip hop. Tal es el caso de la apropiación latinoamericana del rap, en la que se volvió a politizar su discurso y se ha convertido en una herramienta discursiva y artística de carácter contestatario, por sus mismas condiciones sociopolíticas. Por eso, a diferencia de lo que vieron en un principio, perdón, ponen el video número 2, podemos ver en Latinoamérica y junto con parte de la producción artística en España, manifestaciones donde el hip hop retoma sus irígenes de arte contestatario. Él es portavoz de Chile, de la comuna, de la comuna, de la comuna, de la comuna. de la gran Santiago, Cochali, y son fracciones de videos que tienen millones de visitas en YouTube. En Latinoamérica la resignificación ha sido muy politizada. ¿Puedes adelantar un poquito más, rápido? Adelantar el video. Aquí. Y, ajá. Y la línea de tiempo. Ella es Maren, que es una rapera mexicana de comunidades indígenas y también a partir del hip hop puede transmitir las luchas de las comunidades indígenas en el país. ¿Puedes adelantar más, por favor, rápido? Anita Tijuz, que es una otra rapera chilena que suba apoyando las manifestaciones a favor de la educación pública y gratuita en Chile. Y, bueno, este video hay una conexión también con comunidades árabes. Bueno, ¿tenemos tiempo o no? 2 minutos. Ah, entonces déjalo correr. Ella es otra rapera de Guatemala. Este... Bueno, lo voy a dejar para que escuchen. Ella es otra rapera de Guatemala. Ella es otra rapera de Guatemala. ¡Ven la Libertad! ¡Por ser una autoridad! No tengo en volar con su abuso de poder. Somos la juventud. No somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Nuestra visión se acentúa, la división continúa, son como una crua. ¡Todo lo controlan! Todo se evalúa, si no digas no saldrá nada de importante, no es edificante, ver cómo son Ellos son comunidades mayas y utilizan el rap a partir de su lengua para resignificar y seguir manteniendo la subcultura. En España, Nacho. Esta subcultura del hip hop ha creado una creación transcultural y sobre todo de una dimensión de que se crea una comunidad mundial. Se habla de la cultura del hip hop desde la localidad, pero también en un contexto mundial. Entonces, los problemas que se abordan son problemas mundiales. Se parece mucho a la forma en que se apropia el folclor en la nueva canción chilena para volverla un arte, que sea un arte que permita el poder enfrentar a una cultura hegemónica que se trata de imponer. Esa resignificación es importante porque precisamente estas canciones han sido parte de movimientos sociales que se han dado en los países. Y al final hay un video de un rapero, Pablo Hasel. Es un rapero que en España ha sido juzgado por difamato hacia el rey y enaltecimiento al terrorismo. Y es un proceso de ser condenado para estar en prisión junto con otros 10 raperos más. Entonces, bueno, puedes subir al volumen. Ya ahorita va a ser, está en su audiencia nacional y termina ya. Es un presidente de un minero público y en no sé qué caza por actuar a sus amantes. Es un presidente de un minero público. Yo no soy el dispare de su propio medio mismo. A contarlo, como lo han hecho tantísimos medios, si hay que tener prisión para cada medio que haya contado esto, no habría suficientes cárceles. Y son hechos objetivos independientemente de que uno sea republicano o sea monárquico. Porque sólo aparece, como digo, si usted pone a Juan Carlos de Bobón en Google, le puede aparecer en numerosos medios todo lo que haya dado tanto estatales como extranjeros. ¿Su finalidad? ¿Con esta actividad? Denunciar más injusticias. Hay que tener unos derechos democráticos y unas libertades democráticas. ¿Y usted cree que así lo está consiguiendo? Sí, estoy denunciando, repito, unos hechos objetivos que son injusticias y que con tantos dos medios he denunciado y voy a seguir denunciando porque ponemos los considero injustos. Y supuestamente, como se dice que se tiene libertad para la expresión, pues a la vista sabe que esto no está siendo respetado. ¡Viva la República Popular! Lo que las industrias culturales permitieron fue, en este caso de la subcultura del hip hop, su expansión. La resignificación a partir de los problemas y marginalidades de los países tercermundistas, en el caso de América Latina, y cómo lo han utilizado los jóvenes para hacer una lucha simbólica, cultural y sobre todo para mantener un discurso contestatario, similar a como tuvo en sus orígenes en el Bronx, el hip hop. Esta música, como dice el portavoz, dice no somos raperos haciendo rap para el pueblo, sino somos el pueblo haciendo rap. Es una música que tiene un carácter que creo que puede ser estudiado de diferentes ángulos, humanidades sociales, y sobre todo ver cómo también retoma el carácter de las poesías tradicionales, las tradiciones orales de estos países latinoamericanos, de nuestras culturas y nuestras tradiciones, y cómo se puede convertir un arma para los jóvenes de denuncia social. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!